¡Buenas noches amigos y amigas! ¡Bienvenidos a esta discoteca! Antes de nada, compis, quiero que hagáis un ruido muy fuerte. ¡Venga que soy Ibiza! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Y ahora amigos, abrochaos bien los cinturones porque aquí y ahora comienza el Dance Mix Ibiza. ¡Buenas noches amigos! ¡Buenas noches amigos! El chiquichiqui, el chiquichiqui, no la mono yo Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui El chiquichiqui se baila así Uno, el apliquitanz Dos, el punzajito Tres, el mecanazo Cuatro, el mamoco Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.